Son varias actividades que estamos haciendo y realizando en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra, como ustedes saben, el 25 de noviembre, pero que todo este mes el Gobierno Municipal lo ha dedicado precisamente a la celebración de ese día, a que se asienten más las bases para erradicar de plano y de ya por siempre la eliminación, ya sea física o psicológica, contra todas las damas, contra todas las mujeres. Iniciamos con un ciclo de conferencias que se lleva a cabo en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre. Este ciclo de conferencias tiene como objetivo promover el empoderamiento político de las mujeres, así como fortalecer la capacidad de las mujeres que se encuentran en cargos y puestos de toma de decisiones para que impulsen una agenda de políticas económicas de igualdad que permitan la transformación de nuestro país. Estas ponentes importantes serán todas damas muy destacadas en los diferentes espectros políticos, es decir, habrá damas identificadas con el PRI, con el PRD, con la izquierda, con el PAN. Vendrá, por ejemplo, Margarita Zavala, ex primera dama del país. Patricia Mercado, ex candidata a la Presidencia de la República por el Partido del Trabajo y actual Secretaria General de Gobierno del Distrito Federal, la conocida escritoria Guadalupe Loesa, Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial del PAN, Dulci María Sauri Reancho, dirigente nacional del PRI, Amalia García, que fue gobernadora de Zacatecas por el PRD, senadora y diputada. Y el tema será Mujeres y Política, una asignatura pendiente. Cada una de las conferencistas, panelistas, tendrá un día para que estén explicando el tema preponderante de su exposición y tendrá que ver con lo que dije actualmente, para fortalecer la capacidad de las mujeres que se encuentran en cargos y puestos de toma de decisiones y el empoderamiento de la misma mujer. Este ciclo de conferencias se llevará a cabo en Nuevo Daredo, Tamaulipas, el 16, 17 y 18 de este mes, en el Centro Cultural. Invitamos a toda la población, no nomás de Nuevo Daredo, sino de todo Tamaulipas, porque tiene que ver con grandes expositoras, grandes panelistas de renombre nacional que tienen temas muy vigentes y de vanguardia y de alcance social en los temas que ellos van a disertar y que serán seguramente muy interesantes para toda la población y especialmente para las damas de Nuevo Daredo. Gracias. ...aliento para poder seguir día a día, trabajando con ellas, trabajando con el Instituto de la Mujer. ¿Cómo están? ¿Bien? físicamente. ...aliento para poder seguir día a día trabajando con ellos, trabajando con el Instituto Llegan las usuarias, se les hace una pequeña entrevista y ya después se les canaliza tanto en el área legal. Las mujeres que son violentadas, psicológico o físicamente. ¿Puedo agregar algo? No, pues nada más darle las gracias, señor presidente, por todo. No, la gente, por favor. Ok. Gracias, Carlos, por darnos todo el apoyo al Instituto.